Llega el verano y con él sus días largos, las vacaciones escolares y el tiempo de ocio disfrute. Un verano que ha arrancado este viernes con un precioso día de poniente y temperaturas suaves que han oscilado entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima. La nota más relevante de esta jornada de inicio del periodo estival la ha puesto el viento que ha superado los 40 kilómetros por hora durante las primeras horas del día para ir cayendo a lo largo de la tarde y rorará a levante durante la próxima madrugada. Un verano que según los expertos será más caluroso de lo normal y llegará tras una primavera seca en todo el territorio nacional, la más seca desde que se inició el siglo XXI. Eso sí, se espera que los calores lleguen durante los meses de julio y especialmente agosto, tal y como es habitual y tal y como señala AEMET, las temperaturas serán de en torno a medio grado más que los valores de referencia para estas fechas del año, algo que ya sucedía el pasado verano. Como es habitual también con la llegada del periodo estival es necesario incrementar los controles y la prevención con el fin de evitar incendios forestales, unos incendios que en los últimos años han afectado a Ceuta, con especial incidencia el pasado verano cuando el incendio de García Aldave se convertía en el segundo más grave de la historia de la ciudad con 73 hectáreas quemadas.